Bienvenidos a Applefans. Hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes compartir el internet de tu iPhone con todos los demás dispositivos que podías necesitar aunque sean Android, un ordenador o lo que sea, porque te voy a mostrar cómo lo puedes compartir a través de Wi-Fi. Es un punto personal digamos, un hotspot como se llamaba antes, pero ahora te muestro exactamente cómo se puede hacer porque es sencillo y si no lo sabías pues ahora te muestro cómo se comparte el internet de tu iPhone a través de Wi-Fi. Para ello me he ido un poco al lado así que aquí te muestro el iPhone, o sea que primero tienes que ir a los ajustes, le haces clic en ajustes y después haces un poco scroll hacia abajo y verás entonces el punto que pone punto de acceso personal. Le das en eso y ahora ves la opción desactivada. Simplemente le tienes que dar en el activar y te llegará este pop-up que puedes ver ahora mismo que te pregunta si quieres activarlo con Wi-Fi y Bluetooth o si quieres hacerlo solamente con USB. Yo siempre te recomiendo si estás en un espacio público conecta tu cable USB a Lightning, o sea que conecta tu iPhone con un cable a un ordenador y elige la opción de USB. Pero si eliges la versión de Wi-Fi o Bluetooth tienes la opción de conectarlo con cualquier otro dispositivo, aunque sea con Android o Windows o lo que te puedes imaginar. Todos los dispositivos que se puedan conectar a través de Wi-Fi a tu internet del iPhone, con la opción de Wi-Fi lo puedes activar y compartir tu internet. Así que activas la opción y entonces en tu iPhone arriba en la izquierda saldrá el tiempo con azul sombreado y así sabes que estás conectado con tu iPhone a otro dispositivo. Y esto ha sido entonces todo porque así sabes ahora cómo tienes que hacerlo para conectar tu iPhone con otro dispositivo aunque sea de Apple o de Android o lo que sea. Si te ha gustado este vídeo por favor dale un like, suscríbete aquí a mi canal y aquí te dejo otro vídeo muy interesante. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta luego!